No preguntes más de dónde vengo Hacia dónde voy, no sé suelo caminar Y hoy tu mundo se me hace pequeño Falsa identidad, qué necesidad, qué necesidad De ponerle a todo un nombre que más da de dónde venga O hacia dónde va, qué sirve en la frontera si no son para separar Camila Lómanue Mira pa' eso, me dieron el visado Tengo un pasaporte de un color distinto al tuyo Lista a ser orgullo de una gran nación No creo en escudos, en banderas ni mentiras Solo quieren guerra, que les beneficie Chantaje emocional de interés internacional Los ricos son más ricos y a nosotros ya no tienen control Y qué control Pero que le dejen no soñar con la libertad Y la verdad nos hará libres Qué mala María la suya de sentirse en propiedad Pedacito de arena O hasta un puchito del mar Miro hacia el cielo y veo millones de estrellas El sol y la luna no creen en clasismo Calientan y alumbran lo mismo A ricosa pobre, salgan de ella chico A ricosa pobre, salgan de ella chico A ricosa pobre, salgan de ella chico Para todo el mundo igual A ricosa pobre, salgan de ella chico Hoy me he prometido Que solo le voy a temer A tener miedo en la vida Y toda caída levanta con fe Si aún te pregunta ¿Dónde me puedes buscar? Más allá de la frontera Mi bandera voy a atlantar DJ, el Queracar Si no sabes no te metas A la trompeta Carlico Sarri ¿Quién es que no? Díselo Ahora me toca a mí Cuéntaselo Díselo Díselo ¿Quién es que no? Díselo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.